Bienvenidos otra vez a Batman Arkham City Me llamo Knives Hace bastante tiempo que no juego este juego Empecemoslo de una vez Ya que no lo he jugado Ya hace como dos semanas ¿Por qué? ¿Por qué? He estado muy ocupado Es que me tocó Me tocó mudarme Un lío ahí Pero sí, me tocó mudarme Me mudé para Georgia Desde Miami Pero yo ya era pegado a estos mandos Se harto no juego esto Pero No, marica Estoy re mal Estoy mal porque hace bastante tiempo No me gustaba En como dos semanas No juego esto No sé pegarme Mira Pilas Eso Si Venga, venga, venga se , venga p ede Ya te puedes. Tan fácil. Bueno, pero sí, les estaba diciendo que... Que dios. Que dios. Como semanas sin jugar esto. Pero bueno, aquí estamos otra vez. Vamos a empezar esta serie. Yo sé que aquí hay algo, pero... Creo que es una... Creo que salgo el asertijo. Es... sí. La sana no la va a tocar. Va a ver, quietico. Ya se me volví a jugar esto. Ok. Uy, ahí como si usara la vaina. A ver. ¿Cómo hace eso? No tiene sentido. No tiene sentido. Vamos a coger estos trofeitos. ¿Se puede? Pues sí se puede. Eh... Ah, eso es con... Con gatuela. Ok. Bueno, no importa. Pero sí me... Me he mudado... A Georgia. Desde Miami. Me tocó manejar 16 horas. A mí solito. A mí solito. A mí solito. Me tocó manejar 16 horas. Pero bueno. No importa. A mí solito. A mí solo... Vamos a empezar con una buena paliza Tome pichurria Nada, nada, vengase para acá Vengase, vengase, vengase Ah, se te piro Tome, tome, tome Tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Rompí, rompí el combo, man Estos manes, los odio Uff, uff, uff Uff, uff Uff La chimbau Jejeje Ay, Dios Ay, pero Jejejeje Jejeje Wow Esa fue larga Dos variaciones Que no sé qué Uff Hasta subí a nivel Tres dentabras de guasón destruidas Bueno, pero Antes de seguir Quiero decir Lo último que hicimos la vez pasada Fue Que peleamos contra Salomon Grandi Y pingüino Lógicamente Fue una De mis favoritas Peleas Peleas Esto Un ocultamiento de calor Uh, nice Yes Vamos a mejorar eso Espero que si me estén escuchando perfectamente Ojalá que sí Esto Vamos a ver Vamos a A hackear esta vaina Pero si me tocó manejar 16 horas Desde Miami Y hasta ahorita Nos acomodamos bien Ya como una semana Desde que Nos Desde que Desde que qué Desde que llegamos Puedo subir allá Vamos a ir aquí Primero Quiero ir a mirar Qué hay por acá O qué A ver qué hay aquí Quiero mirar bien A ver si me falta algo O qué Pilas No, no hay nada Sigamos Ese trofeo es para Para Gatuelo Así que no importa Sigamos Y básicamente Llegamos donde estábamos antes Así que Dimos una vuelta Ahí toda pendeja Vea Terminamos aquí otra vez Y nosotros La vez pasada Habíamos entrado Por una puerta Que estaba aquí Vea el aparato este Nosotros entramos Por el lado de allá Al frente Donde está la estatua esa Que peleamos Contra estos males Pero bueno Vamos a seguir el camino Ay Dios mío Pero si ha sido Una semana súper larga Para mí Saben a uno Cómo lo hace A ver Es con Gatuelas Y no estoy mal Esta es de Maric No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marica Bien Eso Pero si una semana súper larga Ya lleva como un mes Desde que había empezado A hacer todo el Todo el proceso Para cambiar de apartamento Y toda esa cosa Y hasta por fin Hace dos semanas Nos dieron el este Uy marica ¿Qué pasó? Arda Que ese man Está enfermo ¿Eh? Es mi celular Si lo están escuchando Qué pena ¿Para qué es eso? ¿Qué hay por ahí? Nada Bueno Vamos a pelear Contra estos males Vamos a ver Cómo tenemos que llegar allá Ni siquiera me ven ¿Será que lo hago? ¡Pila se cae! Uy marica Más cine en armas Ese me olvidó eso Ni siquiera los mire Ah Pido Pégales 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 Ágale 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 Tome Uy marica Pila Ah Juntas Me deben armar Estas pirogas Ah Menos mal Tengo la armadura Esa porque Pégales Ah Esta esquina Está muy pequeña Para mí A pelear así Ya no tienen armas Na 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 Pero sí Contento de que ya Tomen la jeta Ágale Oracle Parece que Joker Está enviando su crew Para robar armas Debería de las armas Eso no es bien Esos chicos están armados Con las armas militares Si el Joker Tiene sus manos En esas cosas Bueno Sabes No 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 yo quería ver una cosa que hay allá ahora algo por aquí para mi lo que yo no entiendo es como rayos hay edificios subterráneos esto es todo raro ahora lo puedo coger si señor así es que toca papá que hay por aquí que hay por aquí ya los vencí todos abramos la puerta que pasó que pasó ¿por qué? ¿por qué estás haciendo esto? ¡Oh, Dios mío! Oh, ¿tienes que necesitas una conversación motivacional sobre eso? Ok, creo que todos te van a morir ahí, y entonces... No me gusta esto, no me gusta esto. I'm very, very, very disappointed in you. Tomi... Casi que no. Casi que no, muchachos. Básicamente, me tocó dos muertes, man. Y esta tercera vez lo hice rápido. Sí, estoy aquí, no te preocupes. No te preocupes, soy Batman. Prende. Soy Batman, estoy aquí, a tu ayuda. Estoy aquí a salvar ti. Oh, está linda la nena. Uy, 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 uy. ¿Qué estás haciendo en Arkham City? Estoy en Arkham City? ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Estuve grabada fuera de la hospital que me interné. Ellos me drogaron y me desperté en un edificio, ahí. La persona en charge aquí ha estado cerrando los médicos para intentar arreglar a Joker. Parece que tú eres desgraciado. Él está morando, ¿verdad? Parece que es así. ¿Es malo no sentirse malo sobre eso? ¿Qué ahora? Tienes que quedarte aquí. Vámonos y estarás bien. Vámonos y estarás bien. Bueno, básicamente destruí el coso ese, el ácido ese titán, ese de allá. Destruílo de una vez porque yo no quiero venirme por aquí otra vez. No, qué pereza. Bueno, sigamos con nuestra historia. Lo que me encanta es esto. Ah, es que esto es como un museo. Un museo subterráneo, yo no sé. Pero bueno, vamos a entrar a esta ciudad, básicamente. Este mundo es desgraciado. Las ciudades como Gothel van a crecer a la cruz de 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 la cruz. No sé si no, hasta que se muere. Bueno, pues yo sinceramente... Yo sinceramente yo no sé... No sé mucho de los cómics de Batman o qué. Pues en realidad yo no lo conozco así muy bien. En realidad no sé como mucho sobre esta historia de... De estas ciudades subterráneas, ok. Uy, piroas. Y estas perras que... A ver si les puedo ganar, están mal paridos. Y mal paridos, pilas. ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Estoy re mal, man. Pégales, 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 pégales. Pégales, pégales. Pero no se depegue, man. No se depega. Pégale a esas viejas. Están muy buenas. En tele. Es que lo tengo sujeto y no esquivo a ese... Casi me mata. Pégales, 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 pégales. Pégales, pégales, pégales... Bueno, llegamos a la ciudad esta Tenemos que encontrar una entrada Estoy detectando un tipo de tape de memoria que usaron, casi un video primitivo, quizás puedo escanearlo y analizarlo ¿Para qué? Si yo sé dónde está la entrada Vea, la entrada Tengo que escanearlos Vale Tome, todas son iguales, no tienen sentido Tienen el mismo vestido Todas se parecen Weas esas Tome Que corras Pero están muy buenas Perros desgracias Falta uno Uy no, no lo había corrido Iiii Eso Lógico Se nota Se nota desde lejos Yo lo vi desde lejos Parece que una espada se encaja aquí Por weona Protocol 10 comenzará en 4 horas Cuatro horas Faltan Ya falta poquito para que se termine este juego No me tiras Falta harto No, ni siquiera voy a tocar eso No, ni siquiera Ay Dios mío Este huevon está más enfermo Bueno да Gracias Puedes escucharme, ¿no? Tienes que descargar en la luz. Tu padre y yo estamos esperando. Te perdonamos tanto. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, Bruce. 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 ¿Puedes escucharme? Tus vitals, están desplazando. Es como si están en frío. Tienes que encontrar lo que estás buscando ahora. Ay, Dios mío. Este hombre es como todo... Orgulloso, man. ¿Por qué no trae a Robin? Que le ayude. Que llame a Tim Drake. Que le ayude y ya. Un punto de... Caso cerrado y ya dejar... Que deje a todo ese man. Ay, Dios mío. Sé que en este juego hay una parte en la ciudad donde... Donde está... Donde mataron a los papás de él. Y está la marquilla, esa blanca que ponen después de que muere alguien. Como la escena del crimen, mejor dicho. Entonces uno llega ahí donde está... Donde está esa marquilla. Y él automáticamente como que se agacha. Como que se agacha el solo y empieza... Se queda quietico. Entonces es como guardando respeto a los padres. Entonces si uno lo deja ahí como por un minuto le dan un trofeo a uno a eso. Vamos a tratar de hacerlo después de que termine esto. No sé. Bien bonito esto. Todo subterráneo. Bien bonito esto. Todas son iguales. Qué hijo de puta más buena, man. Esa está muy buena esa vieja, parso. Demasiado. ¿Cómo nos encontré? Yo reconozco a tu guarda personal. Es solo un tema de... ...following a ella. Por favor, mistress. Me truque. ¡Viva! Está muy buena. Está muy buena. Vea ese cu... Y mejor me quedo callado. Just imagine. You... We... A... You're face. What happened? I'm here to take my place at your side. You wish to become an assassin. Why should I trust this change of heart? You saw my face. Does it look like I have a choice? Are you prepared to take the demon trials? You must show you are willing to take a life to save the world. I'm ready. Then let the trials... ...comment. Thousands of warriors have fallen in pursuit of the demon. Would-be successors... ...have ruled to be nothing more than children... ...comment. Camine. Camine. Nothing can prepare you for what comes next. Destiny will decide your fate. I won't fail. I have heard these words a hundred times. Let us hope you are correct. Camine. Uy, Dios mío. Ceci. Camine, camine. Hágale. Caminar más rápido. Y... 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 ¿Estás tratando de me dar cuenta de esto? Claro que no, solo... Solo quiero que sea certeza. Cuando el sangre del demonio se mantiene, tú vas a estar en tu propio. Como siempre. Entonces, los espíritus sean agradables. Bienvenido, detective. Yo soy el gran Ra'sh Al Ghul. Antes de que estén tu primer prueba de demonio. Simplemente bebés de la chalice. Es tan simple. Hay unas partes bacanas, chéveres. Toca pelear contra Ra'sh Al Ghul. Es como un poquito difícil. Pero esa parte la voy a dejar para la próxima vez. Espero que les haya gustado. Suscribanse, comenten, pongan like. Si quieren, como quieran, no sé. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Mike. Nos veremos en la próxima sesión. Bye.